por arriba tiro en amplios dale dale como estas? listo muchachos vamos vamos siguen y terminan vuelve a pasar por acá ya dale hijo de puta vamos carajo este año somos campeones y yo goleador de campeonato vamos eso dale 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 vamos 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 una Gualterone buena buena salida vamos dale cari no bajes la cabeza dale ah no como estas campeón para las vueltitas? vuelto mierda levantate dale dale arriba arriba reventado pero seguimos reventado hola soy Agustín Buletich y este fue el entrenamiento en los ojos del goleador maravilloso maravilloso alfacete no 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 no